tenemos depresión dentro de nuestro cráneo. ¿Qué presión tenemos en el cerebro? La PIC se llama presión intracraneal. La presión intracraneal normal, jóvenes, es variable de unos centros a otros centros hospitalarios. Pero en general se dice que la PIC normal debe ser menor a 15 milímetros de mercurio en el adulto, en el adulto, menos de 15 milímetros de mercurio en el adulto. En el lactante, en el lactante es mucho menos, 1.5 a 6 milímetros de mercurio, 1.5 a 6 milímetros de mercurio en los lactantes. En los niños, en los niños, es de 4 a 7 milímetros de mercurio. 4 a 7 milímetros de mercurio. Y se llama hipertensión endocraneal o síndrome de hipertensión endocraneal cuando la presión intracraneal es más de 15 o más de 20 milímetros de mercurio. Les decía, varía según los distintos centros hospitalarios, pero en general se habla de hipertensión endocraneal cuando la PIC, cuando la presión intracraneal es más de 20 milímetros de mercurio. Cuando es mayor a 20 milímetros de mercurio, ya hablamos de hipertensión endocraneal. Repito que la PIC normal es menor a 15 milímetros de mercurio y se llama hipertensión endocraneal en el adulto cuando la PIC es más de 20 milímetros de mercurio. Ahora miren, jóvenes, ¿qué causas producen que en el cráneo hay un aumento de presión? Un aumento de presión dentro del cráneo. Hay varias causas. Algunas de ellas ya ustedes la conocen. Por ejemplo, el TEC, el hematomas, como el mismo hinchazón del cerebro, edema cerebral, por el traumatismo encéfalo-cráneo, ¿qué es lo que hacen? Pues aumenta, hace que dentro del cráneo haya una presión que esté aumentada. ¿Qué otras causas aumentan la presión dentro del cráneo? Como ven acá, para enquimatosas, los tumores cerebrales pueden producir aumento de la presión intracraneal. Vamos a ver de acá, yo creo que después de la vacación, vamos a hablar acerca de los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorrágicos, producen también aumento de la presión dentro del cráneo. Hemos visto en la anterior clase las hidrocefalias. Las hidrocefalias también producen un aumento de presión dentro del cráneo. Ese aumento de líquido ¿qué es lo que hace? Que aumente la presión dentro del cráneo. También las meningitis pueden producir hipertensión endocraneal. Entonces, jóvenes, la hipertensión endocraneal es un síndrome común, común a varias patologías como hemos visto, incluyendo el traumatismo en céfalo craneal. Aprendan eso. La hipertensión endocraneal es un síndrome común a varias causas, a muchas causas. Tumores, accidentes cerebrovasculares, meningitis, TEC, etcétera, etcétera. Esto es muy, muy importante. Bien. Habíamos dicho que la presión intracraneal normalmente es menor a 15 milímetros de mercurio. Estamos hablando en los adultos. Pero si bien es cierto que la presión intracraneal es muy importante medirla, es muy importante medirla. Sin duda que esta otra presión es mucho más importante, la presión de perfusión cerebral. Y la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC. ¿Y cuánto tiene que ser la presión de perfusión cerebral? Mayor a 60 milímetros de mercurio. Mayor a 60 milímetros de mercurio. Jóvenes, menos de 50 milímetros de mercurio, la presión de perfusión cerebral menor a 50 milímetros de mercurio, significa que es un cerebro que ya está en proceso de isquemia cerebral, que está empezando a isquemiarse el parénchima cerebral. Entre 50 y 60 es el umbral. Entre 50 y 60 es el umbral. ¿Cuál es lo normal? Que la presión normalmente sea de perfusión cerebral mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿Y de dónde sacamos esta ecuación de la presión de perfusión cerebral? ¿De dónde sacamos? Sacamos de la presión arterial media menos la PIC, menos la PIC. Y aquí vamos a hacer un análisis normalmente. Entonces, por ejemplo, decimos presión de perfusión cerebral igual. Presión arterial media, media menos la PIC. Vamos a hablar en condiciones normales, normales. Si un paciente, por ejemplo, tiene una presión, una presión arterial de 120, vamos a dar el rango normal, 120-80, presión arterial, presión arterial de 120-80. Y tiene una presión intracranial, ¿cuánto quieren ponerle, quieren ponerle normalmente? 15 milímetros. Pongamos 10 a 15 milímetros. Normalmente tiene que ser menor a 15. Hagamos, hagamos, eh, 10. 10, 11, 12, puede ser. 10. 10 milímetros de mercurio. Vamos en base a eso, sacando cuánto de presión, de perfusión cerebral tenemos nosotros. Estamos hablando en condiciones normales. La presión arterial media es igual, aquí hagamos, presión arterial media. La PAN es igual a qué? Hay varias ecuaciones. A la presión diastólica más un tercio de la presión del pulso. Y la presión del pulso, ¿a qué es igual? A la presión sistólica menos la presión diastólica. Bueno, en base a eso, saquemos cuánto de presión, de perfusión cerebral nosotros tenemos. Normalmente. Vamos. Primero saquemos la PAN. presión diastólica, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 80. 80. 80. Aquí está, la presión diastólica es 80. Ya, ya tenemos la presión diastólica. La presión del pulso, ¿cuánto será en este paciente? 40. 40. ¿Están de acuerdo o no? Presión sistólica 120, menos presión diastólica 80. ¿Cuánto es? 40. 40. Nosotros queremos sacar la presión arterial media. ¿Cuánto es un tercio de la presión del pulso? ¿Cuánto es? 13.3. Más 13.3. Entonces, podemos decir cuánto... Un ratito. Un ratito. ¿Cuánto tiene de PAN este paciente? 93.3. Ya, 93.3. Esa es la presión arterial media. Esta, la PAN, la PAN es 93.3. ¿Cuánto tiene de PAN este paciente? Porque tenemos que sacar la PAN, ¿no es cierto? 10. Entonces, podemos decir que la presión de perfusión cerebral en este paciente, es decir, en una persona normal, ¿cuánto es? 83.3. Esta es la presión de perfusión cerebral. ¿Es normal o no? Sí, está mayor a 60. No, está más de 60. Esa es la presión de perfusión cerebral. Ahora les voy a dar un caso patológico. Entra un paciente con PEC. ¿Cuánto es? Vamos a hablar ahora de un caso patológico. Entra un paciente, sufre un accidente de tránsito, un varón de 25 años de edad, sufre un accidente de tránsito, es llevado, está en glasgo 7, pupilas isocóricas fotoreactivas. El glasgo 7, les decía, localiza en ambas extremidades. Está en coma, glasgo 7. Queremos saber cuánto es su presión de perfusión cerebral. Este paciente ha sufrido un accidente de tránsito y queremos saber cuánto es su presión de perfusión cerebral. Es un paciente que, aquí anotaremos, varón, entonces decimos, 25 años de edad, accidente de tránsito, secundario de esto, sufre un TEC. Se encuentra en glasgo 7. Está isocórico y tiene una respuesta de localización de este sitio. Queremos saber en este paciente cuánto es su PIC. Enseguida les voy a decir cómo se determina la PIC, cómo sacamos la PIC. Bueno, en este paciente resulta que se hace la determinación de su presión intracranial. Aquí anotaremos. Y su PIC, o mejor, perdón, antes, tiene una presión arterial de, ha perdido sangre. Está con 80-40. Está con 80-40. Y se le hace una determinación de una PIC, como es un TEC grave, es glasgo 7, les decía. Tiene una presión intracranial de 30 milímetros de mercurio. Muy bien. Nosotros deseamos determinar cuánto es la presión de percusión cerebral. ¿Cuánto es su presión de percusión cerebral? Vamos haciendo, jóvenes. 80-40. Ya hemos dicho que la presión arterial media, presión arterial media, es igual a la presión diastólica más un tercio de la presión del pulso. Un tercio. Un tercio de la presión del pulso. Ya. Y vayamos viendo. La presión diastólica, ¿cuánto es de este paciente? 40. 40. 40. Determinemos su presión del pulso. ¿Cuánto es su presión del pulso? 40. Igual 40. Presión del pulso, igual presión sistólica, menos presión diastólica. ¿Cuánto? 40. 40 también. 40. Bien, pero tenemos que sacar un tercio de la presión del pulso. ¿Cuánto es? 13.3. 13.3. Aproximadamente 13.3. Entonces, ¿qué podemos decir cuán? Ah, perdón, perdón. Un ratito, un ratito. ¿Su presión arterial media es de cuánto? 53.3. 53.3. Esa es la presión arterial media. Ya. Ahora queremos saber cuánto es esto. Esto es lo que nos interesa. ¿Qué hacemos? Ya tenemos los valores. ¿Qué restamos? Entonces, decimos presión de perfusión cerebral igual en este paciente. ¿Cuánto es? 43.3. 53.3 menos 30. 53.3 menos 30. 30. 30. 30. 30 es la pic. ¿Ya? Presión arterial media menos pic. ¿Cuánto es su presión de perfusión cerebral? 23.3. 23.3. 23.3. ¿Ese cerebro está en isquemia o no? No, tendría que ser menor a... Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Está de contra isquemia o ese cerebro. ¿Se entiende o no? Porque la presión de perfusión cerebral tiene que ser siempre más de 60. ¿Se comprendió, jóvenes? Sí, doctor. Entonces, claro, pues, está... Tiene una isquemia severa. Ese paciente tiene una isquemia cerebral. Por lo tanto, jóvenes, esta ecuación de la presión intracranial es importante, sí. Pero es mucho más importante la presión de perfusión cerebral. ¿Qué estoy queriéndoles decir? Que no solamente debemos medir la presión intracranial, sino también es importante, jóvenes, es muy importante la presión arterial. Es muy importante la presión arterial. Si no tenemos una presión arterial media, ya, si no tenemos, ese cerebro va a sufrir una isquemia cerebral. Se va a necrosar. Entonces, por eso es que en los servicios de emergencia y en los servicios de terapia intensiva, le dan un tremendo valor a la PAM y también a la PIC. Pero no descuiden la PAM. ¿De acuerdo? La presión arterial media es muy importante. Por eso, jóvenes, es muy importante que un paciente que sufre un traumatismo de cráneo, no solamente hay que tratar el hinchazón, el aumento de la presión intracranial, no. Hay que también tratar la presión arterial. Hay que mejorar esa presión arterial media. Porque si no mejora, mejoro la presión arterial media, ya saben, isquemia cerebral. Y no sirve de nada si yo he bajado la presión intracranial, si he bajado con medidas antiedema cerebral, pero no he tenido el tiempo o la prudencia de aumentarle la presión arterial. Mire, por eso es que nosotros cuando vemos un paciente que está hipotensado, rápidamente tenemos que subirle la presión arterial. ¿Por qué? Porque sabemos que esa hipotensión arterial está generando isquemia cerebral. ¿Ahora sí se comprendió? Bueno, sí, doctor. Esto van a verlo sobre todo en los servicios de terapia intensiva. Y les estoy enseñando para que tengan una idea. Que en los servicios de emergencia y terapia intensiva mucho se habla de la PAN. ¿Qué es la PAN? La presión arterial media. Que juega un rol muy importante en la presión de percusión cerebral. Ahora, ¿y cómo saco la PIC? ¿Cómo se determina la PIC? La PIC se determina a través de un transductor. Se le hace un pequeño hoyito, jóvenes, en el cráneo. Se hace un pequeño hoyito y se coloca una sondita que se llama transductor. Y eso va acoplado a un medidor de presión intracranial. ¿Ya? Entonces, se hace un hoyito y ese transductor se puede colocar en el espacio subdural. Se puede colocar en el mismo parénquima cerebral. O se puede colocar en el ventrículo lateral. Lo más frecuente es que se coloque en el espacio subdural o en el parénquima cerebral. A través de un hoyito se coloca entonces una agujita que se llama transductor, que va acoplado, conectado a un medidor de presión intracranial. Bien, ¿puedo continuar? ¿Alguna duda? También está opción. Bien, jóvenes, cuando tengan dudas, pregunten, no hay problema. Este es el momento para preguntar, este es el momento para salir de dudas. Si quieren que lo repita, lo repito, no hay ningún problema, dígame. Pero si han entendido, paso. Doctor, puede repetir que me he perdido otra vez. Ya. La presión de perfusión cerebral es mucho más importante que la presión intracránial. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracránial. La presión arterial media se la saca a través de una ecuación. Esta es la presión arterial media. La presión arterial media es igual a la presión diastólica más un tercio de la sensación del curso. Ya, ya. Hemos sacado, hemos dado un ejemplo de su paciente que sufrir la interia grave, que es el glasio 7, y de que tiene una presión de 80 a 40. Entonces, esta es la gente al día, porque este paciente está en tensos. Y a este paciente, además, le hemos pedido su presión intracránial a través de un bollito, que es el 0,1, el doctor, y le pedimos el 30 milímetros de mercado. O sea, la presión de perfusión cerebral, o sea, la presión intracránial a través de un bollito que tiene que ser menos de 15 milímetros de perfusión. Bien, ahora vamos a determinar la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión. La presión arterial media, si me hace para 5, ¿cuánto será? La presión diastólica, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la presión de perfusión cerebral, o sea, la presión de perfusión cerebral, o sea, la presión de perfusión cerebral. ¿Ah, ah? Es 13.13. Así está. Entonces decimos que la presión arterial media en este paciente que ha subido, si me tiene este tera grave, es igual a 40 más 13, 40, que es la presión diastólica, 13.33, que es el tercer tercio de la presión de perfusión. Entonces decimos que la presión arterial media en este paciente es igual a 40 más 13.3 y 4.3.3. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Muy bien. Muy bien. Ya sabemos la... Ahora, si pasamos la pique y la pique vamos a la determinamos. Si decíamos, si hacemos un oído, le preparamos un oído, le preparamos un oído, le preparamos un oído, le prevenimos un oído, le metemos una oído, y medimos un oído, le preparamos un oído, le metemos un oído, le metemos un oído, y medimos cuánto está en el... A continuación, tenemos la expresión del carácter Añadera. ¿Cuánto está? Y terminamos la estata de 30 milímetros. Entonces, la expresión del carácter Añadera va a evaluar la expresión anteriormente al deandera. Ya lo tenemos en 33.3 menos la expresión del carácter Añadera. Ya lo tenemos. ¿Cuánto será entonces la expresión del carácter Añadera? En 33.6. ¿Cómo habrás sentido en dier? Sí, doctor, muchas gracias. Yo te pregunto, ¿cómo come usted este cerebro? Ya que normalmente nosotros tenemos que tener más de 60 milímetros de periódico en cuanto a la selección de persecución cerebral. ¿Cómo es este cerebro? Está aumentado. Está aumentado. Está disminuido. Además es mayor a 60 milímetros. ¿Qué pasa si no está disminuido? ¿Qué pasa si no está disminuido? ¿Se hipertrofia? ¿Cómo que está hipertrofia? No, no se hipertrofia, te he dicho. Si pienso, ¿cómo puede expresión que estáis saliendo este cerebro? A través de su sangre, ¿cómo puede expresión de persecución común? ¿Cómo puede pasarse del cerebro? ¿Cómo podemos decir más una buena expresión? ¿Una buena? ¿Para qué entiende? ¿No tenemos una buena irrisasión? ¿Para qué va a pasar este cerebro? ¿Para qué entiende? ¿Qué significa si no tienes buena irrisasión al cerebro? ¿Qué vas a calzar? ¿Qué va a pasar? Si se encuentran 60 es que te van a parar, lo que se puede devolver, quieres decir. Menos de 50 igual que es que mi cerebro. Menos de 50 igual que es que mi cerebro. ¿Y cómo será a ti misma que me has preguntado cómo será ese cerebro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es que es miamiado. Es que es miamiado. Es que es miamiado. Es que es miamiado. Y el otro constante en el cerebro es igual a la presión de presunción cerebral dividido por la resistencia del cerebro vascular. Normalmente tienes que ser de 55 mililitros por 100 gramos del cerebro de cerebral por minuto. Porque la de abajo es menor a 18 mililitros. pero de estas tres ecuaciones no sólo se obtienen que esta es la más importante es Y si no van a restablecer, o no van a tratar su investigación de actividades, es el proceso de diseñar. Pero en realidad, la investigación de actividades, por lo tanto, es muy importante. Vamos a decir así, como digamos. ¿Cuál es la clínica de la hipercensión al retranjero? Vamos a hablar de que la hipercensión al retranjero es un centro de medición a varias patologías. Menís, disipso, atrabias, traumatismos de cráneo, accidentes de cerebro, maldades, homores, etc. Bueno, este es el síndrome común a varias patologías. Se caracteriza por una triada. ¿Cuál es la triada? El dolor de cabeza. El dolor de cabeza. Puede ser frontal, puede ser oxidatal, puede ser como un craneal, cualquier accidente. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza. El tercer dolor de cabeza tiene que estar acompañado de la ausencia y bómitos. Es el segundo componente. Y el tercer componente de la ausencia es el tema de patila. El tema de patila no se instala, no se presenta, no se presenta más en estas horas. El 60, después de una par de días, dos, tres días recientes, está presente el tema de patila. Entonces, repito que el tema de patila no es de instalación en ese momento, sino que se va presentando con el transcurso de las cosas que lo vivías. Ya está criada, se conoce como el nombre de criada de la intersección en lo craneal. Un estudiante que va a un hospital, que lleva un servicio de emergencia, que lleva un servicio de terapia insensiva, que lleva un servicio de neurodivir. Y no se presenta la criada de la intersección en lo craneal, es ese estudiante que no debería haber estudiado medicina. Es que si me ha perdonado, no se presenta la criada de la intersección en lo craneal. El dolor de cabeza puede ser localizado con la anoxicidad, con toda la cabeza. Es decir, acoplarse a la penáuseas y vómitos y la presencia del tema de patila. Esa es la que la prediteración se va a lucrar. A dudas veces a esta terminada puede acoplarse, a la ciencia, a las observaciones de la consciencia. Las observaciones de la consciencia pueden ir a la extracción, violencia, soporo, o intrusible el coma. Y así, este fenómeno de Cushing también puede estar presente. Y por jóvenes, cuando el fenómeno de Cushing está acompañando a una intersección en lo craneal, cuando el fenómeno de Cushing acompaña a una intersección en lo craneal, indica que se está presentando un evento catastrófico. Se está asociando que ese paciente está pronto a liberarse y a morirse. Entonces, nosotros tenemos un paciente con clínica de intersección en lo craneal. Acá, con el pañal del fenómeno de Cushing, si decimos que esto hay que tratar interviadamente, ya nada más, porque si no, el paciente se puede morir. ¿Y en qué consiste el fenómeno de Cushing? También tiene un material consistente en intersección arterial, la brávica arterial y alteraciones respiratorias. Generalmente, la bráviva, alteraciones respiratorias. La bráviva, la bráviva, la bráviva, la bráviva, la bráviva, la bráviva. Pero, pero, esta es la bráviva, el fenómeno de Cushing, ya se llama también de Coco Gerguchi. Coco Gerguchi, es lo mismo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en Cushing, tenemos otros, es decir, ustedes ya saben, un esclosetaje, por ejemplo. O tenemos un hematoma de pastoralidad. Y nos dice el terapistista, el terapistista, doctor, ¿a qué puede ser para este paciente? ¿Por qué? Si se está para que se haga un saludo, doctor, pues nos está dando una intérdida, el joven, nos está diciendo, cuidado, este paciente se puede morir. Así que no, no se puede morir, rápidamente, doctor, opérenlo. Ojo, y que ocurra, es decir, los ejercicios de neurociencia. Así, así, pues, por ejemplo, con introsemática. Entonces, cualquiera, la enfermera nos dice, doctor, este paciente se está para que se haga. Entonces, nos está dando una indirecta, una indirecta nos está diciendo, por favor, otra vez, no tenias veces este paciente se está pronto a morirse. Entonces, el fenómeno de Chichin, consistente en esa tardía, cuando está extensente, el paciente con interaccionación en danera real, que ya tiene cuando lógenas de esas, o sea, es bonita, es el tema de patila, anuncia un evento catastrófico. Y ese evento catastrófico significa que pronto puede existir un silestalas y fatal. ¿Se compreendió? ¿Se compreendió? Ahora vamos a hablar acerca de las genias cerebrales. Con jóvenes, la intención de un bucánial de distintas naturalezas. En estos casos, estamos entiendo. En este caso, puede ser un tumor cerebral, puede ser un accidente del cerebro bascular. Es decir, cualquier causa que produce la intercensión arterial, repito, traumatismos de agrán, tumores, accidente del cerebro bascular, meningitis, psicotapares, etc. ¿Qué es lo que están haciendo? Se está llegando con un aumento de ejercicio dentro del cráneo. Y el cráneo es que, desgraciadamente, se está cerrado. Es que el cráneo, la cavidad craneal, es una cavidad que se está cerrada. Y en ex, para sensivos, no se puede expandir. Entonces, si hay un aumento de colúmenes dentro del cráneo, el cerebro está aumentando la circunstancia dentro del cráneo. Es decir, realmente, el cráneo no se puede expandir. Entonces, ¿quién es la hipertensión dentro del cráneo? ¿Qué es lo que va a generar? Anomalías estructurales en el cerebro. Y estas anomalías estructurales se llaman heredadumidas cerebrales. ¿Qué es la hipertensión dentro del cráneo? ¿Cuáles son nuestras hipertensión dentro del cráneo? ¿La más frecuente? ¿Cuál es la que ustedes decían los 11? La más frecuente. ¿Qué es esta hipertensión? ¿Qué es la hipertensión? ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión, la hipertensión, la hipertensión. Esta hipertensión, la hipertensión vors canales, etcétera, etcétera. cualquier teología entonces es lo que genera específicamente si te vaya hacia abajo a través de que este es esta práctica que vengan a se cargaban las tiendas el cerebro no gracias entonces yo creo que no es que el y el hipocampo desciende desciende ya esta herniación se conoce con el nombre de herniación trascendorial lateral o uncal lateral o uncal herniación trascendorial lateral o uncal ¿por qué lateral? porque es hacia un lado ahí también central como vamos a ver enseguida ¿y por qué se llama uncal? porque es el uncus del lóbulo temporal es que se llega a herniar ¿y qué va a pasar jóvenes? voy a aumentar ya hemos visto solamente los estoy recordando ¿se puede ver mejor ahí? sí, sí va a estar miren miren ¿cuál es la clínica? ¿cuál es la clínica clínica de estas hernias trascendorial uncal? ¿cuál es la clínica? compromiso de conciencia el paciente puede estar somnoliento generalmente está soporoso o comatoso generalmente el paciente está soporoso o comatoso ¿ya? ¿qué más va a existir como clínica? ¿qué creen que es eso? el tercer parcranial es el tercer parcranial miren el tercer parcranial de ahí de ese lado y del otro lado ¿se puede ver a mí? sí en este caso en este caso la hernia miren ¿qué es lo que hace? la herniación esta herniación uncal está apretando el tercer parcranial y solamente el hecho de apretarlo de tocarlo jóvenes que va a producir una clínica del tercer parcranial ¿y cuál es la clínica del tercer parcranial? anisocoria el paciente el paciente va a tener anisocoria ¿ipsilateral o contralateral? ipsilateral si nosotros estamos viendo de frente y este es el lado izquierdo por ejemplo si es el lado izquierdo entonces el paciente va a tener una mitriasis del lado izquierdo una anisocoria izquierda ipsilateral ¿ya? ya hemos dicho entonces ¿qué va a tener el paciente? compromiso de conciencia sopor coma ¿qué también va a tener? veamos ahí sopor coma va a tener va a tener una anisocoria por lesión por lesión ipsilateral del tercer parcranial y ya ¿qué también va a tener el paciente? o puede tener el paciente miren el tercer parcranial nace del mesencefalo esta hernia en principio va a apretar el mesencefalo no sé si pueden ver voy a borrar este es el mesencefalo esto esto que estoy tocando es mesencefalo que estoy pintando mejor dicho todo eso es mesencefalo de ese lado y mesencefalo de este lado ¿qué va a pasar si se daña si se aprieta también el mesencefalo de este lado? ¿puede afectar el nervio clínico? no se olviden que hay una hay una estructura que nace por acá voy a dibujar acá miren viene por acá desciende desciende por acá desciende por acá por acá tronco cerebral tronco no me lo sé de acá ya que nace por de acá por acá por acá les decía luego desciende por el tronco cerebral tronco cerebral y al llegar a la parte inferior del bulbo se cruza y desciende luego por la mente ¿qué es esa estructura que ríe a pirámide? la ría pirámide entonces al comprimir la hernia el mesencefalo ¿qué va a producir? en mi parecia en mi parecia en mi parecia en mi parecia contralateral 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 ¿están de acuerdo o no? contralateral se va a presentar una mi parecia o una mi parecia contralateral porque se está apretando la vía pirámide y saben que la vía pirámide es cruzar misión izquierda en mi parecia derecha el tercer par les he dicho que es ipsilateral bien a veces jóvenes esta herniación aprieta esto y también aprieta contralateralmente este mesencefalo se está entendiendo ¿no? que a veces se aprieta esta esta parte del mesencefalo e indirectamente también se aprieta esto a ver veanme jóvenes eso cuando les explicaba pues el tumor miren si nosotros tenemos ahí a la escota ahí a la hernia que está descendiendo está descendiendo hagan de cuenta hagan de cuenta que el mesencefalo es este hagan de cuenta que el mesencefalo es esto y hagan de cuenta que la hernia es esto de color azul miren quince ahí se aprieta en forma ipsilateral en el mesencefalo pero también a veces se puede apretar en forma contralateral indirectamente el otro lado del mesencefalo ¿se está entendiendo eso o no? ¿sí? sí sí doctor en forma directa se está por la hernia se comprime el mesencefalo pero en forma indirecta desde el adicto también se está comprimiendo contra el borde de la tienda del cerebro y a veces la mi parecia y a veces la mi parecia jóvenes vean es decir que se está comprimiendo esta hernia está comprimiendo esto directamente pero también indirectamente contra se comprime a veces se comprime esta esta otra estructura contra el borde del tentorio contra esto se comprime esto también y entonces ¿qué nos va a dar? ¿qué tipo de mi parece? en relación a la lesión vean el hematoma en relación a la lesión estoy preguntando en este caso en relación al hematoma si la compresión que es lo más habitual del mesencefalo es en forma ipsilateral la mi parecia ¿cómo va a ser? contralateral contralateral pero a veces les decía esa compresión es indirecta hacia el otro lado del mesencefalo por lo tanto la mi parecia ¿de qué lado va a ser? ipsi o contralateral ipsi lateral ipsi lateral ipsi lateral en relación ¿a qué? a la lesión ¿se está entendiendo o no? ya ahora quiero decirles esto jóvenes la mi parecia por lo tanto puede darnos el lugar de la lesión ¿ya? puede darnos pero no siempre porque a veces es una mi parecia contralateral pero hemos visto que a veces puede ser una mi parecia ipsi lateral entonces la mi parecia no siempre nos da el lugar de la ¿de qué? de la lesión de la lesión de la lesión pero quien siempre siempre nos da el lugar de la lesión ¿qué es? el tercer cuando vemos la misocoria vemos la mitriasis 100% la lesión 100% 100% la lesión está ahí es decir que la misocoria nos da la ubicación de la lesión 100% a veces vuelvo a repetir la mi parecia puede ser contralateral que es lo correcto pero a veces puede ser ipsi lateral por lo tanto quien nos da el lugar de la lesión 100% es la migriasis es decir la misocoria 100% si la misocoria es izquierda como estamos viendo en este paciente que lo estamos viendo de frente si la misocoria es decir ustedes ya saben pues si ven un paciente así y así ven con una pupila así y ven con otra pupila joven 100% la lesión está en el lado izquierdo se entendió o no si doctor entonces hemos hablado de la herniación más frecuente y lo que estaba olvidando decirles jóvenes es es por qué se llama herniación trastemporal porque esta hernia porque esta hernia se está saliendo está descendiendo a través de esta estructura que es esta estructura en la tienda cerebelo porque esta hernia está descendiendo a través de la tienda del cerebelo vean normalmente es así el uncus no tiene por qué descender pero cuando hay una herniación producto de una lesión esta el uncus en este lado se va hacia abajo porque hay una presión y está el cerebro buscando un lugar por donde fugarse entonces este lugar de fuga es el uncus es el hipocampo uncus del óvulo temporal y desciende por eso se llama hernia a través de la tienda del cerebelo herniación trastentorial esta es la hernia más frecuente la que ustedes ya conocían y la que están a la que están aprendiendo ahora vamos a ver las otras clases de hernia la herniación esta hernia esta es la herniación trastentorial también central no se olviden que esta es la herniación trastentorial lateral o uncal esta otra que estamos hablando se llama también herniación trastentorial ¿por qué? porque es es miren es esta parte central del del encéfalo que se llama diencéfalo que desciende también a través de la tienda del cerebelo y desciende por la parte central ya desciende y que es el diencéfalo está formado ustedes saben por el tálamo óptico el hipotálamo el hipotálamo el hipotálamo el epitálamo y el subtálamo esas estructuras cuando hay una presión dentro del cerebro entonces ¿qué hacen? hacen que el diencéfalo se vaya hacia abajo miren y desciende todo el diencéfalo va a descender por la parte central de la tienda del cerebelo por la parte central de esta estructura que es la tienda del cerebelo y como está descendiendo por la parte central se llama hermiación central hermiación trastentorial central hermiación trastentorial central ¿cuál es la clínica? ¿cuál es la clínica de de la hermiación central trastentorial? la clínica consiste en alteración de la conciencia alteración de la conciencia eso es lo más importante alteración de la conciencia puede eso es lo más importante no hay una clara focalidad acá cuando hay una hermiación central no se va a presentar compresión del tercer paracranial por lo tanto no va a existir anisocoria como existe un daño del hipotálamo en ocasiones puede existir diabetes insípida a veces puede existir diabetes insípida ¿qué también puede existir cuando hay una hermiación trastentorial central? alteraciones de la respuesta motora puede tener el paciente respuestas de localización de localización o de decorticación o de localidad bien esa es otra de las hermias que también se puede presentar la hermiación central trastentorial central vayamos viendo otras hermiaciones voy a tener que voy a tener que borrar otra hermiación jóvenes esta que el óvulo frontal el óvulo frontal la parte medial o si quieren cara interna o medial del óvulo frontal ¿qué será este? la os del cerebro la os del cerebro que la parte interna la inferior parte interna o medial del óvulo frontal llamada el cíngulo este es el cíngulo del óvulo frontal se vaya hacia el otro lado ¿debajo de qué? de la os del cerebro ¿qué nombre le darían a esta a esta hermiación? hermiación si está debajo de la os del cerebro ¿cómo le llamaría? su os sería ¿no es cierto? feo es un término horrible decir su os saben que la tienda del cerebro también o perdón la os del cerebro también se llama falax ¿han escuchado ese término? en la nomenclatura moderna la os del o perdón la si la os del cerebro se llama también falax y por este motivo a esta hermiación se conoce con el nombre de hermiación sub-falsiforme esta es la hermiación sub-falsiforme hermiación sub-falsiforme o también llamada la hermiación del cíngulo o singular porque es el cíngulo del óvulo frontal el que se llegue a hermiar y esta hermiación por debajo de la os del cerebro o sub-falsiforme ¿qué clínica tiene? generalmente es asintomática generalmente es asintomática la clínica de la hermiación sub-falsiforme a veces comprime a veces puede comprimir unas arterias que están por acá esa es la arteria cerebral anterior a veces se puede comprimir la arteria cerebral anterior a veces se puede comprimir la arteria cerebral anterior entonces a veces se puede comprimir esta arteria y si se comprime esta arteria esta arteria irriga todo esto jóvenes ahora sí esta arteria irriga todo este trayecto ¿qué clínica creen que podría tener el paciente? si se daña toda la parte medial del óvulo frontal se daña toda la parte medial del óvulo frontal ¿qué clínica creen que tenga? ¿no se acuerdan del dibujo? ¿no se acuerdan? doctor movilidad en los miembros inferiores ¿no se acuerdan de este dibujo? ¿no se acuerdan que acá está la cara? ¿acá está la mano? ¿y aquí qué está? las hembras inferiores mi hembras inferiores mi hembras inferiores que no me ha salido nada bien entonces ahí está aparece entonces ¿qué creen que tendría que podría tener este paciente? no una para sino una parecia ¿cómo llamaríamos? emi no es emi emi sería todo esto si solamente es la monoparecia y la monoparecia una parecia crural parece de la extremidad inferior vipcio contralateral contralateral contra contralateral repito pero esto se ve algunas veces generalmente les he dicho que la amniación sulfalsiforme es asintomática ¿ya puedo borrar? repito ¿puedo borrar? ya voy a borrar finalmente jóvenes la última yo diría jóvenes la hernia más 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 importante la que mata la que cuando no se diagnostica mata rápidamente no cuando uno no tiene en mente esa hernia es una hernia que tiene una alta tasa de letalidad mata es esta ¿qué es lo que está descendiendo? el cerebelo la amígdala del cerebelo es la que se llega a hernia ¿a través de qué? el agujero magno el agujero occipital se llama herniación cerebelosa inferior o herniación amigdaliana o amigdaliana ¿por qué se llama amigdaliana? porque es la amígdala del cerebelo la que se llega a herniar ¿y por qué esta herniación es grave? ¿saben por qué jóvenes? porque cuando se presenta esta herniación el cerebelo o la amida del cerebelo desciende a través del agujero occipital y al descender ¿qué va a apretar? ¿qué es todo esto? el vulvo el vulvo aprieta el vulvo raquíde y si lo aprieta el vulvo raquíde ¿qué va a pasar con el paciente? un paro respiratorio paro 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 el paciente se muere se muere y desgraciadamente esta hernia no tiene grandes signos focales no tiene grandes signos focales no nos va a dar anisocoria porque el tercer par está ahí arriba con el tercer par todavía miren con la herniación trastentorial No sé si se dan cuenta. Todavía nos da un tiempo para tomar una conduta, para operar en este caso. ¿Por qué? Porque la herniación transtentorial está apretando el mesencefalo. Vean, por favor, el mesencefalo. Deja de funcionar el mesencefalo. Luego deja de funcionar, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? La protuberancia. Deja de funcionar, ¿qué? El burro. Y esto, ¿cómo se llama? A este daño en el sentido de arriba hacia abajo, ¿cómo se llama? Rostro caudal. Deterioro rostro caudal. Eso lo podemos ver en las lesiones hemisféricas cerebrales, en la herniación transtentorial. Pero este deterioro rostro caudal no lo vamos a ver con esta hernia joven. Con la herniación amigdaliana no hay este deterioro rostro caudal. ¿Por qué? Porque el daño directamente se va hacia el bulbo raquídeo. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que se está presentando esta hernia? ¿Cuál es la clínica de la herniación amigdaliana? ¿Cuál es la clínica? La clínica es generalmente alteración de conciencia. Alteración de conciencia. El paciente está o somnoliento, o soporoso o comatoso. Alteración de conciencia. ¿Qué también puede existir? Entonces, la conciencia está alterada. ¿Ya? Un dato muy importante. Y otro dato muy importante es, vuelvo a repetir, que van del sopor al coma. Y otro dato también, cefalea. Y también, jóvenes, acá es muy importante, es muy importante ver, ver que el paciente no tenga... ¿Qué cosa? Estamos hablando del bulbo raquídeo, centro cardiorrespiratorio. No se esté bradicardizando, no está haciendo hipertensión arterial, no está haciendo ¿qué cosa? Bradidnia, alteraciones del ritmo respiratorio. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en las lesiones... Cuando hay una herniación amigdaliana, hay que tener mucho cuidado con... El paciente no tenga alteraciones de conciencia. No esté con dolor de cabeza. Pero también es muy importante que no esté presentando ¿qué cosa? El fenómeno de coger cushing. ¿Y por qué se presenta el fenómeno de coger cushing? Porque en el bulbo raquídeo se encuentra el centro cardiorrespiratorio. Y cuando se empieza a apretar el centro o comprometer el centro cardiorrespiratorio, va a existir bradicardia, hipertensión arterial y alteraciones del ritmo respiratorio. ¿Se entendió eso? Doctor. Por eso, jóvenes, la gente es muy sabia. Dice, se ha golpeado la nuca, dice, ¿no? La región occipital. Se ha golpeado. Y dice que cuando se golpea la nuca, la zona occipital, donde está el cerebelo, nos están diciendo indirectamente, mucho cuidado con los golpes del cerebelo. ¿Por qué? Cualquier lesión en el cerebelo, ya sea, por ejemplo, hematomas. Hematomas, por ejemplo. Hexadurales, subdurales. Ya sean, por ejemplo, tumores, abscesos cerebelosos. Cuando hay una lesión en el cerebelo, es muy peligroso porque se puede presentar la herniación amigdaliana. Y si nosotros detectamos, jóvenes, una lesión en el cerebelo, eso es una emergencia. Inmediatamente debemos actuar. ¿Por qué? Porque ese paciente corre riesgo de vida. Vida. Ya. Esta es una herniación que la vemos nosotros cuando operamos y el paciente tiene una hinchazón cerebral. Entonces, se llama la herniación a través de la zona de la craniotomía que hacemos. Cuando operamos el cerebro, por ejemplo, sacamos, evacuamos un hematoma o realizamos una exércesis de un tumor, el cerebro está hinchado y el cerebro se hincha y se sale a través del cráneo. Se llama herniación transcalvaria, se llama, ya transcalvaria. Pero esa es una herniación que nosotros vemos en los actos quirúrgicos, cuando estamos operando cerebros hinchados. Y así se ve, y así se hace, jóvenes, en las zonas, cuando hacemos craniotomías descompresivas. Entonces, el cerebro se nos viene hacia afuera. Pero esa craniotomía nosotros no la hacemos así chiquitita, sino la hacemos grande. Sacamos la mitad del cráneo. Finalmente, jóvenes, para terminar. Después del tratamiento del síndrome de hipertensión endocraneal, nosotros ya hemos visto cuando llevamos TEC. En todos los pacientes hay que, que tienen un síndrome de hipertensión endocraneal, la cabeza tiene que estar con una almohada, 30 grados, ya que a través de eso nosotros fomentamos que haya un buen retorno venoso. El cuello no tiene que estar doblado, porque si el cuello está, perdón, si el cuello está doblado, ¿qué pasa? Los jugulares se obstruyen, se obstruyen y no va a existir un buen retorno venoso. Por lo tanto, el cuello tiene que estar recto. Y hemos dicho que las soluciones tienen que ser isotónicas. Nunca las soluciones hipotónicas, como la solución glucosada al 5%. ¿Por qué? Porque estas soluciones hipotónicas aumentan en la hinchazón del cerebro. Tienen que dar soluciones hidrotónicas. Fisiológicos, Ringer-Latat o Ringer. Hay que pedir una tomografía. Y cuando el paciente va deteriorando, a pesar de estas soluciones isotónicas, ¿qué es lo que hay que hacer? Dar soluciones más agresivas, como son las soluciones hipertónicas de cloruro de sodio o de manitol. Si el paciente deteriora, hay que intubarle, hay que realizar hiperventilación, con la finalidad de reducir la presión de dióxido de carbono. Y al reducir la presión de dióxido de carbono, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vasoconstricción. No se olviden que esa presión de dióxido de carbono tiene que ser de 25 a 30 milímetros de mercurio. No puede ser por debajo de 20 milímetros porque se produce isqueme. Eso hemos hablado cuando hablamos de TEC. Y como también medida, otra medida agresiva es el uso de los barbitúricos, ya que disminuyen los detenimientos energéticos de la neurona, favorece la microcirculación, disminuye la presencia de radicales líneas. Y el último paso, si no cede, pues bien, hay que sacarles la mitad del cráneo. Cranectomía descompresiva. Esto es lo último, la última diapositiva. Jóvenes, a veces, escúchenme bien, a veces nosotros tenemos un paciente que está con dolor de cabeza. Está vomitando, ¿ya? Le hacemos el fondo de ojo y tiene dema de papira. Decimos, por lo tanto, este paciente tiene un síndrome de hipertensión endocranial. Pero, escúchenme, es mejor que me escuchen a que estén copiando esto. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dema de papira. Hipertensión endocranial. Este paciente debe tener algo. Claro, pues tiene que tener algo que esté generando la hipertensión endocranial. Ya sea tumor, puede ser una hidrocefalia, puede ser una meningitis, puede ser un accidente cerebrovascular. Algo está produciendo esa hipertensión endocranial. Pero ocurre algunas veces que nosotros no encontramos nada, nada en la tomografía ni en la resonancia nuclear magnética. Es decir, que los exámenes son normales, son normales. ¿Ya? Le hacemos un estudio de líquido cefalorraquídeo pensando que puede tratarse de una meningitis. Hay dudosa rigidez de nunca. A ver, le hagamos. Y el citoquímico es normal. Un poquito de presión elevada. Un poquito de presión elevada. La presión del líquido cefalorraquídeo está un poco elevada. Pero el citoquímico es normal. No hay meningitis. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Tomografía normal, resonancia nuclear magnética cerebral normal. Líquido cefalorraquídeo normal, excepto que un poquito está aumentada la presión del líquido cefalorraquídeo. Hay un goteo, está goteando muy rápidamente cuando hacemos la punción lumbar. Pero entonces, si este paciente tiene dolor de cabeza y los estudios son normales, entonces, ¿por qué este paciente está con esta hipertensión endocraneada? Porque se trata probablemente de un pseudotumor cerebral. Es decir, parecería que hubiera sido un tumor, pero las imágenes muestran que no hay nada de tumores. Cuando no hay nada en las imágenes, no hay nada patológico en el líquido cefalorraquídeo, ya, excepto un poquito de presión elevada. Si todos los estudios son normales, se piensa en un pseudotumor cerebral. Y el pseudotumor cerebral se caracteriza, ¿por qué? Por tener imágenes laboratorios normales. Uno. Dos. Se caracteriza porque este paciente, miren, como dice ahí, no tiene alteración de la conciencia. No tiene alteración. Está despierto, anda quejando, quejumbroso. Anda aquejando dolor de cabeza, vomitando. Pero está con la conciencia conservada. Anda diciendo, me duele, doctor. Me duele, por favor, hagan algo. Me duele, ¿ya? No tiene focalidad, no tiene ni parecias, no tiene ni socorias, excepto que algunas veces podemos ver el compromiso del sexto par craneal. Es decir, un estrabismo, un estrabismo interno, ¿ya? A veces es el sexto par de un solo lado y a veces es el sexto par del otro lado. Es decir, puede ser unilateral o puede ser compromiso de ambos sextos pares craneales. A veces. Pero el resto es un examen normal. Repito, solamente que a veces puede existir una alteración del sexto par. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un probable pseudo tumor cerebral. Estudios normales. Examen neurológico normal, excepto algunas veces compromiso del sexto par. Conciencia normal. Pseudo tumor cerebral. ¿En quiénes debo sospechar de eso? Mujeres. Mujeres en edad fértil. Jóvenes. Jóvenes. Mujeres gorditas. Mujeres gorditas. Y mujeres que también, algunas, pueden estar tomando anticonceptivos. Anticonceptivos. Entonces, yo debo sospechar de un pseudo tumor cerebral, para reiterar, en una persona que tiene clínica de hipertensión endocraneal, que no tiene alteración de la conciencia, que todos sus estudios son normales y que su estudio, su examen neurológico, mejor dicho, es normal, excepto algunas veces compromiso del sexto par craneal. Y que se trata de mujeres jóvenes y gorditas. Y algunas de ellas tomando anticonceptivos. ¿Cuál es la causa? Generalmente es idiopática. No hay causa. Generalmente. Algunas veces se pueden atribuir a los siguientes medicamentos. ¿Qué medicamentos? El abuso de la vitamina A. Los retinoides. Vitamina A. ¿Qué más? Las sulfamidas. Sulfamidas. Las tetraciclinas. Las tetraciclinas. También pueden producir pseudotumor cerebral. Las tetraciclinas. El ácido malivíxico. Un antiséptico que se usa en urología. El ácido malivíxico. ¿Qué más? La nitrofurantoina. La nitrofurantoina. Usada también en las infecciones urinarias. La nitrofurantoina. La indometasina. La indometasina. Un antiinflamatorio. ¿Qué más? La fenitoina sódica. Un anticonvulsivante que ya lo conocen ustedes. Y el litio. El litio. El litio. También puede producir el litio. El pseudotumor cerebral. También aumentar el abuso de los corticoides. Cuando se abusa de los corticoides. También puede producir pseudotumor cerebral. ¿Cuál es el riesgo de no diagnosticar y no tratar el pseudotumor cerebral? Que estos pacientes. La presión que hay a nivel del espacio subaranoideo. Donde está el líquido céfalo. Vaya a comprimir el nervio óptico. Y si no se diagnostica y no se trata. A estos pacientes les va a venir una amaurosis. Pueden quedar ciegos. Ciegos. Cuando no se los trata. ¿Cuál es el tratamiento del pseudotumor cerebral? ¿Cuál es el tratamiento? Se pueden dar medicamentos que disminuyan la producción de líquidos. De líquidos céfalo. ¿Cuáles son estos medicamentos? Se pueden dar el topiramato. Ya les hablé en una clase anterior. Se puede dar la acetosolamida. Es la que más se da. La acetosolamida. Y también se puede dar la furosemida. Que es lo que más se utiliza el acetosolamida. ¿Cuál es la finalidad? Disminuir la producción de líquidos céfalo. Un detallito que me estaba olvidando jóvenes. Es que cuando a estos pacientes con sospecha de pseudotumor cerebral. Se les hace punciones lumbares. Como están viendo acá. En citoquímicos normales decía. La presión está un poquito aumentada. Se les hace punción lumbar. Y característicamente estos pacientes que tienen pseudotumor cerebral. Mejoran. Mejoran. Por lo tanto la punción lumbar evacuadora. También es una prueba diagnóstica y terapéutica. Diagnóstica y terapéutica. Bueno. Pero no vamos a andar con punciones lumbares frecuentes. ¿No es cierto? Por lo tanto. ¿Qué también se puede realizar? Derivativas. Es decir. Colocar válvulas del ventrículo a la cavidad peritoneal. Derivativas ventrículo peritoneales. Derivativas ventrículo peritoneales. O también se pueden derivar líquidos cefalos raquídeos del espacio subaracnoideo espinal. A la cavidad peritoneal. Se llaman derivativas lumboperitoneales. Lumboperitoneal. Bien. Un ratito. Un ratito. Por cierto, jóvenes, quiero decirles que para evitar esto, yo ya he hablado con algunos de sus compañeros que están entre ustedes y les he pedido que me ayuden con la lista. Así que Velázquez, Escobar, Durán, Priscila, Josué, Vilán, Antonella, Vladimir, Frank Nelson, Christian Paradisini, Martínez, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen falta. ¿Para qué entran? Si tranquilamente podrían estar viendo ahorita el partido. Solamente yo tomo en cuenta los que tienen la cámara encendida. Así que ya sabes, Chávez Álvarez, Fabián Mauricio, Jelson, Daniel, Josué, Josué, Ávila, etcétera, etcétera. Ustedes no han asistido a clases. Ya jóvenes, espero que les haya servido. Lo he hecho bien detenidamente porque es una clase práctica y muy importante. ¿Alguna pregunta, por favor? Adelante. Buenas noches, doctor. Yo tenía una pregunta respecto a los signos de hipertensión intracranial con el signo del edema de papila. En oftalmología se nos enseñaba, bueno, el doctor Gera nos señalaba de que habían grados de edema de papila y me quedé con la cuestión antes si es que estos grados estaban correlacionados con presión intracranial. El edema de papila, jóvenes, les he dicho, no se instala tan rápidamente. Tarda horas a días, les decía, ¿no es cierto? Claro, pues, el edema de papila tiene sus estadías. Pero, mi bien está empezando los signos incipientes de edema de papila, por ejemplo, disminución del pulso venoso o la difuminación, el borramiento ya de los bordes de la papila, eso ya es un signo de edema de papila. No vamos a esperar los grados más avanzados de edema de papila, no vamos a esperar que se llegue a atrofiar la papila. No, cuando están los signos incipientes de edema de papila, decimos que el paciente tiene edema de papila. Vemos que los bordes están disminuidos, están difuminados, ya decimos, este es un edema de papila. Quiroga, girasol, ¿quieres? Me vas a contagiar tu sueño. Ya, un poco más de bostezas. No sé si está bien, Javier Ríos, lo que te he respondido. Entonces, doctor, los grados del edema de papila sería más relacionado solo con el tiempo de la posibilidad. Correcto, pero te vuelvo a repetir, signos incipientes de edema de papila, ya te indican que es un edema de papila. No esperes los grados, no esperes los grados avanzados. Los bordes ya se están borrando, se están difuminando y eso es un edema de papila. ¿De acuerdo? Estoy bien, doctor, gracias. Otra pregunta. Doctor, disculpe, en la herniación transtentorial lateral, ¿entonces también podría haber una tetrafaricia? En la herniación transtentorial lateral, sí, podría haber, podría existir, correcto, pero no aprendan lo excepcional, lo raro, ya aprendan lo que es más frecuente. ¿Algo más? Ya, anda a dormir, Quiroga. Doctor, menciona un término acerca de síntomas de localización, ¿a qué se refería con eso? Focalización o localización. Por ejemplo, por ejemplo, la herniación transtentorial lateral, la que más saben ustedes, la ONCAL, esa tiene, pues, simos de focalización. ¿Qué quiere decir focalización? Si tienes focalización, quiere decir, en alguna partecita hay un daño, hay una lesión. Si tienes, por ejemplo, una misocoria, eso es una focalización. ¿Qué quiere decir? Si tienes una misocoria, ¿dónde está la lesión? No, Jaime, Jaime. Está en el lado de, en el lado que está indicado, la misocoria está en el lado izquierdo. No, 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 pero ¿qué se está lesionando? ¿Qué se está lesionando? ¿Qué está focalizándose? ¿Qué se está lesionando para presentarse la misocoria? ¿El tercer parcloneal? Es, exactamente. Claro, a eso se refiere con focalización o localización, que hay una partecita del sistema nervioso que está lesionado. ¿Se está entendiendo ahora, Jaime? Sí, sí, doctor. Muy bien. ¿Algo más? Ana Beatriz, algo más. José Luis, nadie, nada más. Ya, vamos a ver el partido. Chao, jóvenes, nos vemos. Hasta el día martes. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor.